Yo no lo he visto, ¿quieres ganar cositas gratis en el mundial en tu Call of Duty? Porque yo no lo había visto, yo no lo había visto, pero fijaros, si bajamos hasta aquí, en el menú principal, le damos a la rueda hasta abajo del todo, tenemos apoyo a un equipo donde podemos hacer predicciones, predicciones de los partidos que van a ir haciendo cada día, eliges tu favorito y si aciertas, si aciertas dos, te dan esta skill super guapa, y si aciertas cuatro, te dan esta otra skill super guapa, conseguir recompensas premium si ganas el equipo que has elegido, los perdedores recibirán un premio de consolación, ¡oh! así me gusta, en caso de empate, ambos equipos recibirán recompensas premium, ¡qué guapo! Tenemos, ayer que fue Estados Unidos, que lo perdimos, o sea que no sabía ni que existía esto, me he enterado hoy de suerte, vamos a decirlo, de suerte, ¿vale? Tenemos hoy México-Argentina, que lo hemos elegido random, me habéis dicho en el directito, en Twitch, en el Tito y Youtube, cuando parar, y hemos parado en Argentina, podría haber sido perfectamente en México, a tope con los dos, mañana será España-Alemania, luego Corea-Tal, así, 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 ¿vale? Cada día tenéis que venir aquí y elegir a vuestro ganador, ¿vale? O sea, simplemente gracias, elegís uno, y si aceptáis, pues os toca algo, aparte de los lotes, que como tenéis en el canal, van a ir poniendo de los tres jugadores, ¿vale? De... también de fútbol, ahí, a tope, con sus skins especiales, no olvidéis ver el vídeo que he subido a Youtube con las fechas de las que van a ser, ¿vale? Menú principal, bajamos trabajo del todo y hacemos la predicción, así todos los días, vamos, que quedan pocas horas para la nueva producción, mucha suerte y a ganar recompensas gratis...